Hola, espero que se encuentren muy bien, vamos a resolver este ejercicio de la ley de Galdusac cuyo enunciado es el siguiente, en un cilindro metálico se encuentra un gas que recibe una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, cuando su temperatura es de 15 grados celsius, en el manómetro se registra una presión de 980 milímetros de mercurio, si al exponer el cilindro a la intemperie eleva su temperatura a 50 grados celsius debido a los rayos del sol calcular a, cual es la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque y b, cual es la presión manométrica, ahora bien, dicho esto, en este problema vemos que habla de una presión atmosférica y de una presión manométrica, pero ambas son condiciones iniciales, antes de exponer el cilindro a los rayos del sol, por lo que nos piden calcular dos puntos importantes, la presión absoluta final cuando se expone al sol y la presión manométrica final cuando se expone al sol, ahora bien, dicho esto, voy a proceder a colocar los datos del problema, nos indican que se tiene una presión atmosférica que es igual a 760 milímetros de mercurio, además de ello, una P1 manométrica que es igual a 980 milímetros de mercurio, nos indican que se tiene una T1, una temperatura inicial de 15 grados celsius y una temperatura T2, temperatura final de 50 grados celsius, ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente, P1 entre T1 es igual a P2 entre T2 y debemos de despejar P2, despejando vamos a obtener los siguientes valores, P2 va a ser igual a P1 multiplicado por T2 y todo esto dividido entre T1, muy bien, antes de aplicar la fórmula debemos de conocer o de calcular la presión absoluta inicial y debemos de realizar la conversión de unidades de grados celsius a grados kelvin, recordemos que en la ley de Gaglussac se deben tomar cantidades absolutas en temperatura, es por ello que debemos de realizar su conversión, ahora bien, para obtener la presión absoluta inicial aplicamos la siguiente fórmula, presión inicial absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que la conocemos ambas, la tenemos aquí en el enunciado del problema, P1 absoluta va a ser igual, presión atmosférica que son 760 milímetros de mercurio más la presión manométrica que son 980 milímetros de mercurio, excelente, P absoluta va a ser igual a la sumatoria de estos dos valores, vamos a obtener que son 1740 milímetros de mercurio, vamos a proceder a realizar la conversión de unidades, se tiene T1 que es igual a 15 más 273,15 grados kelvin, esto va a ser igual a 288,15 grados kelvin, para T2 se tiene 50 más 273,15 grados kelvin, esto nos va a dar un valor de 323,15 grados kelvin, excelente, hecho esto, ahora si podemos decalcular la parte A que nos piden cuál es la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque, ahora bien, aplicando la fórmula P2 va a ser igual a la presión absoluta P1 que la calculamos que son 1740 milímetros de mercurio multiplicado por la temperatura T2, T2 es 323,15 grados kelvin y todo esto dividido entre T1, T1 son 288,15 grados kelvin, la presión P2 va a ser igual multiplicando y dividiendo ya directamente 1951,34 milímetros de mercurio, ok, recordemos que acá grados kelvin se cancela con grados kelvin cuando realicen estas operaciones, para la parte B vamos a decidir cuál es la presión manométrica, ahora bien, la presión manométrica la calculamos con la siguiente fórmula, P2 mano va a ser igual a la P2 absoluta menos la presión atmosférica que ya la calculamos que son 1951,34 milímetros de mercurio menos la presión atmosférica, la presión atmosférica son 760, la tenemos acá, son 760 milímetros de mercurio, realizando estas operaciones vamos a obtener que la presión P2 manométrica es igual a 1191,34 milímetros de mercurio, excelente entonces se tiene la parte A, la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque que son 1951,34 milímetros de mercurio y la parte B, que nos piden calcular cuál es la presión manométrica, que ya la tenemos acá que son 1191,34 milímetros de mercurio, inicialmente se tenía T1, temperatura inicial que eran 15 grados C, teníamos una presión manométrica que era igual a 980 milímetros de mercurio además de ello teníamos una presión atmosférica que era igual a 760 milímetros de mercurio se incrementó la temperatura a una T2 igual a 50 grados C, además de ello aumentó la presión manométrica la presión manométrica P2 es igual a 1191,34 milímetros de mercurio y la presión P2 encerrada en el cilindro también aumentó, que ya la calculamos que nos dio 1951,34 milímetros de mercurio y esta es la solución de este ejercicio si te gustó el video suscríbete al canal y déjame tu like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!